Esto lo mejor es lo rápido Espérate Cristina Coño una avispa cojones La puta Hago los muertos la avispa No Espérate un poquito más Te hago los muertos Te hago los muertos Bueno, perdona Venga, venga y venga Tengo que poner el pie en el suelo ¿Qué pasa? Me gusta el cielo con el agua. Yo le quiero. Le quiero. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. No, no, bueno, bueno, que bruta, eh, escapada de romper, seguro, eh. Ahí, ahí, vamos a ver más. Vale, pongo aquí ya en el sitio cómodo y ahora canto. ¡Gracias! ¿Qué es, pandito? ¿Es ya para licorarme o está? ¡Apuntando de toque! ¡Gracias! ¡Apuntando de toque! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.